En Región de Murcia Gastronómica, para que nos cuente, Peque, buenas tardes, lo que estamos viendo en este momento, que está todo justo estiradito. Muy buenas tardes, pues estaba yo sí mirando de reojo, ¿vale? Porque yo estoy con mi pastel de carne aquí en la mano, tan estupenda. No se lo ha comido porque le gusta el jamón solo. La masa. Y mientras que no entraba en directo, estaba yo calculando cuánto medirá. Y parecía que medía un metro veinte, pero yo creo que ya voy a preguntarlo yo por aquí, que para eso tengo a los expertos. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, estoy con David y Alejandro Mazón, de confitería Juan Mazón, que tenéis el premio a mejor pastel de carne 2019. Correcto. Ahí es nada. Y pequeño con las manos en la masa, nunca mejor dicho. Correcto, estamos haciendo la tapadera del pastel de carne. Lo que viene siendo este hojaldre. La parte de arriba. Aquí se ve pequeño y mono, pero estos son los orígenes. Correcto, esta es la base, es el rollo de hojaldre, y ahora vamos a proceder a cortarlo. ¿Cuántos metros de rollo de hojaldre llevas entre las manos? Pues aquí habrá casi cuatro kilos de masa, casi cuatro metros de masa. Cuatro metros enrollados. Y a lo largo, dos diez, digo yo. ¿No ves? Iría el rollo enrollado. Ahí, fijaos. Ahí está todo el hojaldrico este. Claro, y ahora se iría abriendo uno a uno. A ver, ábrelo. Quiero verlo. Que entendamos en casa que lo abrí uno a uno, que es lo que es. Y esta es la masa que luego dentro lleva la carne. ¿Y qué? Mientras que lo haces, cuéntame el secreto, uno o varios, que tiene tu pastel de carne para que haya sido el mejor. Bueno, aparte de que le hemos bajado un poquito de grasa, tanto a la base como a la carne, como a... Y le hemos quitado un poquito de especias, pues trabajar muy bien las materias primas, la calidad del producto, todo influye en un gran pastel de carne. Y, por supuesto, la técnica de deshojar y de... y de los hojaldrados es fundamental para que el pastel de carne esté bueno. Hombre, claro, cada uno tiene sus secretos. Fran, ¿tiene alguna curiosidad? ¿Quieres que te lleve media docena? Lo sé. Y luego cuando me vean, cojo una bolsica. Dile a los mazón que me manden algo, pero es que, como estás cogiendo el pastel así con dos dedos, estoy viendo una uña blanca y las otras rojas. Que esto es otra excentridad de nuestra compañera Peque Baldrín, ¿no? Porque es viernes, ¿eh? Y una pues ya va preparada para salir. Que me han dicho que era precioso el pastel de carne, pero mis uñas ya le daban un toque maravilloso. Y, Fran, muy modesto, él ha dicho que os acordéis y le mandéis un recaídico conmigo. Muy bien, hay pasteles para todos. Para todos, ojo, menos que somos poquicos. Bueno, más cosas, que te pillo. Entonces, esto se estira y lo tenéis que poner aquí. Claro, cogeríamos nuestro pastel de carne ya relleno con nuestro picadillo, la carrillera de ternera. Nosotros ya todos los pasteles de carne los hacemos con carrillera de ternera, picadillo, huevo y chorizo. Nos hacemos... Para que se entienda en casa. En los ingredientes, esta es la carrillera. Mira, que déjalo aquí. El picadillo de ternera va abajo. El picadillo de ternera aquí abajo. Las especias tradicionales y el huevo con el... Ya está. Ya está. Y no hay más secreto en el pastel de carne murcija. Bueno, no hay más, madre mía. Como están viendo por ahí de Málaga, de Valencia, de Madrid, nos van a plagiar. Los chinos nos están viendo. Que lo intenten, este hojaldre solo se hace aquí. ¿Eh? Ojo al dato. No tiene nada que hacer nadie que quiera imitar el pastel de carne de los hermanos Mazón. Correcto. Ya bueno, simplemente ya sería ir pegándolo con el lateral. ¿Qué gusto mucho? Iguala. Tendríamos nuestro pastel de carne listo para meterlo en el horno. ¿Y luego cuánto tiempo tiene que estar en el horno para que esté en su punto? Pues depende del tipo de horno, pero sobre unos 230 grados, unos 25, 28 minutos. Oye, ¿y por qué creéis que le gusta tanto a la gente? ¿Por qué es tan tradicional, no? El pastel de carne, todo el mundo relaciona Murcia y pastel de carne. El hojaldre, el relleno. El pastel de ADN. Tiene muchísimos años. El pastel de carne es tradicional de Murcia desde hace siglos y es una cosa que es nuestra. Y si se le echa otra cosa diferente con esto de las innovaciones, ¿ya deja de ser pastel de carne? Bueno, mientras el hojaldreo sea el que sea y la parte de abajo sea nuestra y lleve algo de carne, se podría llamar pastel de carne. No sería el nuestro correctamente, se le podría llamar de una manera. Oye, ¿y el chorizo picante, no picante? Sin picante, sin picante. Oye, Peque. Que sale un poquito de picante a la vida. Ya lleva sus especias, lleva pimienta y lleva ajo molido. Ajá, a ver.